Perfecto Sale, ok, se paró Pero tú no pediste El cambio de voz que tú hiciste, él entendió como alto Entonces es un potro En principios de doma Y es importante que Tus caballos siempre los vigiles Siempre veas para que el manejador Arrendador se dé cuenta de las cosas que tiene que mejorar Y si le cae de sorpresa Como le caigo siempre a Pedro, pues mejor Porque Pedro va a buscar siempre estar Al cien, al cien, al cien Exacto, haz los tres aires Galope, paso, trote, trote, galope Eso no debe de ser Él debe de seguir de galope a trote De trote a paso ¡Suscríbete al canal!